Estamos de regreso y recibimos hoy en este estudio a Víctor Manuel Hernández Ramos, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato aquí en León. Víctor, ¿cómo estás? Gracias, Anoldo, bien. Bien, el último jalón. Con salud, que creo que es lo importante. Qué bueno. Hay que deseárselo además a todos los que nos están escuchando. Oye, Víctor, la ola de inseguridad que ha afectado a todo el Estado y a León también, tienen las escuelas también por ahí algún blanco, ¿no? Y en estos días las dejan solas, ¿qué va a pasar? Bueno, comentarte que hemos estado trabajando con lo que es la coordinación con autoridades escolares para que a su vez los directivos de escuela, que lo hacen año con año, establezcan un plan de vigilancia, trabajando con los padres de familia. Y sabemos que esta situación, bueno, es hacer algunos rondines, es vigilar si alguien ajeno a la escuela lo ve en cerca de alguna manera sospechosa, pues hablar al 066, reportarlo de inmediato. Y hacer un trabajo coordinado también con lo que son la comunidad educativa, a los vecinos más cercanos al centro escolar. O sea, que igual, digo, les pedimos que colaboren, o sea, que en este sentido, bueno, pues la escuela es pública, es de todos y, bueno, tendrán algún hijo, algún sobrino, algún hermano. Entonces, la intención, pues es cuidar ahora sí que, pues los bienes que utilizan los jóvenes, los niños, llámese equipos de cómputo, etcétera. Incluso el vandalismo, ¿no? Puede ser asaltos y puede ser vandalismo también. Sí, creo que van ambas cosas. Que bueno, en vacaciones, si ya no van los alumnos, pues bueno, es... ¿Cuándo terminan las clases? Terminamos el día 19, el día de mañana, y regresamos el día 7 de enero. Entonces, sí estamos, ahora sí que, de alguna manera, por procedimiento, estarles pidiendo y ahora sí que indicando que, bueno, que sea un tema que no se relaje, ¿no? Responde bien la comunidad, en general tienen esta conciencia, los padres de familia, buen acercamiento con los maestros. Sí, yo pienso que precisamente lo fuerte es el trabajo que se hace con ellos y que la respuesta de ellos, o sea, me parece que hay papás muy comprometidos que sí colaboran, que están al pendiente. La misma asociación de padres de familia o los consejos de participación social toman cartas en el asunto y entonces hay inclusive algunas cosas que adquieren ellos mismos y que lógicamente, aunque una vez que entra a la escuela pasa a ser un bien público, pues, en esencia, es de quien lo utiliza y, vamos, es de la propia comunidad. ¿Cuántas escuelas en León en esta situación? Pues, mira, qué decirte, yo creo que las más expuestas son las que se encuentran en las zonas suburbanas. ¿En colonias conflictivas, pues, también? En colonias conflictivas. Aunque ya no hay excepciones, ya está la ciudad complicada en estos momentos. Sí, bueno, podemos decir que aún se acentúa un poco más en lo que se denomina como a veces los cinturones de miseria y que, bueno, en este sentido yo creo que el trabajo de los papás, con mismo seguridad pública del municipio, que nosotros hemos estado trabajando muy cercano con ellos, tanto de manera oficial como de manera personal, a través igual del Consejo de Participación Social en el municipio, es un tema que se ha expuesto y que, bueno, yo creo que toman cartas en el asunto. Me parece que hay algunas zonas focalizadas y que específicamente en esas escuelas, bueno, pues, hemos tratado también a través de una coordinación, por ejemplo, con seguridad pública del Estado, o atenderlo desde otro esquema también, que es la parte preventiva. ¿Tienes datos de incidencia de delitos en escuelas patrimoniales? Como tal, no, hablamos quizás en este año a lo mejor de aproximadamente cinco escuelas que han sufrido con lobo, pero ha disminuido en comparación del año pasado. ¿Cuántas escuelas tenemos en León? Ah, ¿cuántas escuelas tenemos? O sea, tenemos mil quinientas. O sea, cinco de mil quinientas. O sea, si no ha sido la incidencia muy alta, al menos en reporte oficial que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Otros temas que vayan a estar vigentes estas vacaciones? Ya estamos esperando todo para enero. Mira, ahora sí que nos vamos un poquito a cargar pilas. Les hemos pedido también de manera muy sentida a los docentes, pues bueno, que disfruten, ¿no? Que se relajen, que bueno, pues se distraigan, que estén con sus familias, con sus hijos. ¿No habrá capacitaciones ahora? En este periodo, no. En este periodo, no. Más bien ya será regresando en el mes de enero. Al menos no tengo yo un dato oficial de que hubiera algo en estas fechas. Normalmente cuando se da es al término del ciclo escolar. Ahí sí en el mes de julio. En el verano sí aprovechan ellos mucho este espacio para tener capacitaciones, a veces de manera oficial o a veces inclusive por cuenta de ellos mismos. Vimos que no surgieron conflictos, o nos enteramos por lo menos con el tema del bullying este semestre. Recordamos que precisamente en ese periodo se dieron capacitaciones a los maestros. ¿Está funcionando esto? ¿Hay mayor conciencia ya? Yo veo que va avanzando. Me parece que la gente se está concientizando. Ha habido una capacitación intensiva y la cual no se ha dejado. Se han conformado ahora sí que los órganos escolares para atender estos temas de violencia escolar. Ha habido, pero han sido conciliables. A mí me parece que esa situación ha avanzado en el sentido de que no ha habido casos extraordinarios. Me parece que han sido cuestiones a veces accidentales y que se han tratado, se ha logrado conciliar el director, que es quien de alguna manera lleva la responsabilidad en el centro escolar. Y que esto, bueno, el órgano también funciona con un padre de familia, con un docente más. Y a veces, bueno, se invita a alguien más que haya participado en alguna situación de algún conflicto. Y bueno, pues creo que va funcionando. Yo creo que la parte también de algunos otros programas que estamos impulsando, por decirte uno, cero cero trampas, que va enfocado a los alumnos. Con la contraloría, con la transparencia. La coordinación con transparencia, donde la intención, bueno, es que el alumno ahora sí que viva, que sienta los valores, que tenga principios y que a su vez contagia a los demás alumnos. Entonces, en ese sentido hay varias actividades que se hacen y se busca involucrar a todas las escuelas. O sea, si hablamos que más del 60% de escuelas en el nivel primario están participando en este programa. Yo creo que son programas bondadosos que llegan directamente al niño. Entonces, hay conciencia, se está trabajando. Dos temas que te quiero preguntar. Inauguraron en este semestre la mayor secundaria de León y creo que del Estado, y en Villas de San Juan, ¿no? Bueno, en Villas de San Nicolás, la General 20. ¿Cómo va funcionando? Va bien, es una escuela, vamos, estructuralmente muy funcional, estéticamente también muy bonita. Yo creo que independientemente, yo creo que lo rescatable de aquí es que independientemente de que sea un lugar, como los que estamos hablando, de zona conflictiva, les cambia la vida a los muchachos. O sea, los sanitarios, las aulas que tienen también para usos múltiples. O sea, cuentan con, ahora sí que con una, ya una tecnología pensando en una escuela inclusive, incluyente o inclusiva, ¿no? Es una auténtica escuela de vanguardia. Así es. Bueno, hablamos que me parece que es una escuela que tendrá, que las que siguen tendrán que estar... Como esta. Como esta, ¿no? Marcar un parámetro. ¿Cuántos alumnos hay ahí? ¿Por qué es la mayor? Mira, bueno, ahorita no traigo así como el dato muy concreto, pero sí, en lo que es turno matutino está... El cupo. El cupo completo. Ya tenemos el SIA y yo creo que el siguiente va a estar ya... Va empezando la escuela de la iglesia. Así es. Yo creo que estará completa tanto turno matutino como turno vespertino, que tiene que ver el edificio, pero también tiene que ver el trabajo de los maestros. La directora ahí es una directora muy entusiasta, muy comprometida, me parece que está haciendo un muy buen trabajo y bueno, pues la... Vamos a invitarla un día. Yo creo que va a tener la pena. Me parece, para platicar con ella, porque bueno, sí, sí fue importante Rosalía que tomé nota. Y adelante, con mucho gusto. Oye, y las superescuelas de las joyas, donde el municipio está interviniendo, las escuelas de vanguardia que les llamaron así, ¿cómo va la obra? ¿Qué se sabe? Mira, ellos traen fechas tentativas de terminar construcción a inicios de año. O sea, tú sabes que estos procesos de repente luego pudiesen retrasarse, pero... No, luego hacen malos cálculos, como vimos ahí en el 7. La fecha que traen es, parece ser como enero o febrero. Entonces... ¿Ha sido funcional tener a los alumnos en aulas provisionales? Mira, no es lo mejor, pero es funcional, como tú lo acabas de mencionar. Las aulas tienen condiciones realmente climáticamente buenas, en espacios también buenos, para la parte didáctica también. O sea, me parece que cumplen. O sea, no es lo mejor, no es lo mejor, pero bueno, cuando nace una escuela sabemos que siempre todo el trámite de una donación de un terreno a veces lleva su tiempo, la tramitología, etcétera, pero bueno, ahorita es ahora sí que estar cumpliendo con el servicio educativo en las mejores condiciones. Y la verdad es que, vamos, no hemos tenido ningún incidente, los alumnos han estado trabajando muy bien, los docentes de la misma forma. Entonces, esperamos que ya nada más empiecen a liberar lo que es ya la construcción, ya que se den los tiempos, pues sería trasladar la escuela de las aulas móviles, o sea, maestros, docentes, directores, mobiliario, etcétera, a las nuevas aulas. Y ojalá queden como lo prometieron. Víctor, pues bueno, sería un poco de mi parte de todo, no sé si tú quieres agregar algo o algún mensaje a quienes nos están viendo. Sí, bueno, decirles, igual en la próxima invitación, aprovechar el tiempo también para informarles sobre el sistema de inscripción anticipada, que ya hay datos, tendremos atención en el mes de enero, y hay esta ocasión, en vez de concentrarla en un solo lugar, vamos, tenemos cuatro puntos, en su momento los mencionaré, para que, bueno, evitar tanto traslado y más bien facilitarles ahora sí que en esta parte del servicio y que puedan acudir a la más cercana. Lo platicamos en enero. Claro. Con mucho gusto. Feliz año. Gracias. Feliz Navidad también. A no, nuevamente. Bueno, pues es el licenciado, ingeniero, perdón, yo lo ando cambiando, Víctor Manuel Hernández Ramos, es delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, aquí en León, a cuidar las escuelas por lo pronto, en estas vacaciones. Una pausa.